Bomberos están sin herramientas ni seguro de salud para atender emergencias. Bonaverenses continúan esperando que se mejore el servicio de agua potable. Ellos afirman que este servicio en la actualidad es pésimo. Desplazados de Buenaventura son víctimas de estafas en Bogotá. En medio de una discusión un hombre pierde la vida. Estudiantes no están conformes con los anuncios del director del SENA a nivel nacional. Gane Buenaventura implementó la promoción Chancé Gratis. Hayan el cuerpo enterrado del taxista reportado como desaparecido la semana anterior. La Contraloría es víctima de amenazas. La administración responde ante las denuncias de la Contralora. La calidad educativa está mejorando en Buenaventura. Bienvenidos a toda la información en CNC Noticias con Mónica Torres.